La Policía Nacional Civil realizó la operación Huracán en seis municipios del Departamento de San Vicente, logrando capturar a 16 personas por diferentes delitos, entre los que destacan los de agresión sexual en menor o incapaz y la privación de libertad. También presentamos casos de estafa, como también de hurto, un total de 13 detenciones desarrolladas en diferentes municipios del Departamento de San Vicente. Entre lo incautado hay celulares, droga, armas blanca y armas de fuego. La Policía hace el llamado a la población a seguir denunciando cualquier ilícito y a no dejarse amedrentar por este tipo de personas. Hemos incautado un arma de fuego 38, hemos encontrado incautado también un arma larga, pero es un arma de balín que se encontraba en posición de una persona y también a ella se le aplica el delito de posesión y tenencia ilegal de armas de fuego. Las autoridades confirmaron que durante el operativo también se realizaron intimaciones en las Bartolinas Policiales. Este es un reporte especial desde San Vicente para Telenoticias 21, Nelson Quintanilla.